Buenos días, 5 AM del sábado 11 de noviembre de 2023. Comenzamos. Y ahora voy a lavarme la cara. Y ahora voy a echar esto. Lo he hecho desde que me hice el microinjerto, no me lo he hecho al principio, porque era reacio por el tema de que tienes que echar perollas para siempre, me hice el microinjerto y no me lo he hecho hasta los 4 meses. El microinjerto me lo hice en 2020, en Enero de 2020. Y claro, cuando vino la pandemia, pues a mí me llamaban las revisiones a través de Whatsapp. Yo le mandaba fotos, le mandaba vídeos. Y ellos, pues, la clínica me iba diciendo que hiciera esto, que hiciera lo otro. Desde el principio, él me mandaron el reacidí. Lo que pasa es que yo no lo compré ni me lo sé. Era reacio, me hechándolo, por el efecto de rebote que tiene al dejar. Pero al final, pues bueno, pues la hice caza. Y aquí estoy ensándolo. Dos veces al día. Hay días que me lo he hecho otra, solamente. Mínimo una vez al día me lo he hecho, todo el día. Listo. La verdad que es un buen anticalismo, lo que pasa es que te pone el gel, el plingado. Me lo he hecho con la jeringuilla que trae. La jeringuilla después de echármelo, le pongo el tapón al nivel y lo que hago es, coge agua y eso. Coge agua y eso. Eso es para limpiarlo, porque si no se queda lo que es el producto aquí. Se seca y dificulta el movimiento de lo que es esto. Llevo de agua y listo. El regacidil más esto, finasteride, es mi tratamiento contra la caída androgenética del cabello. El finasteride lo que hago es que yo me compro este de 5 miligramos y parto la pastilla en 5 trozos y cada día cometo un trocito. Es más complicado que comprarse la de un miligramos que la venden, que es específica que la pongo al pelo, pero yo por no meterme tantos productos químicos de las pastillas, pues hago esto. Lo compro la de 5, la parto en 5 trocitos y una cada día. Ya me quedan pocas. Esto es lo que me queda. Ya tengo que ir. ¿Ves? Esto es nada, si lo ves. Listo. Así. Son ya las... Uh, las 5 y media AM. A los bullpick. Round 1. Son las 5 y 33. Ya debería de estar haciendo el Round 1, pero antes te voy a decir algo sobre finasteride. Finasteride es un medicamento que la función que tiene en realidad es contrarrestar el crecimiento benigno de la próstata. Lo que pasa que debido a su uso en pacientes descubrieron que la caída del pelo se frenaba. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que como todo medicamento tiene sus efectos secundarios. Entre ellos, el que más nos llama la atención a los hombres y nos echa para atrás a la hora de querer tomárnoslo, es la pérdida de la libido. O sea, no es la pérdida pero que te disminuye lo que es la libido. Hablando en un idioma que nos entendamos todos, que le quita fuerza al amigo, ¿sabes? Y eso ya dependerá de la fuerza que tu amigo traiga de fábrica. Si tu amigo trae poquita fuerza ya de fábrica, pues seguramente te afecte bastante. Si tu amigo trae bastante fuerza, pues te va a afectar un poquito, pero no vas a tener problema. A la hora de echarlo a ruedo, no vas a tener problema. La pérdida se va a comportar bien. Es uno de los efectos que tiene, que es lo que hay. Tienes que sacrificar eso si quieres tener el pelo en condiciones. Ya me extenderé más sobre el tema y lo dejaré grabado aquí para vosotros. Al round one. Vamos. 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 El lío. Seguimos. Seguimos. A darme una ducha de agua fría. Acabo de terminar el round one y para adelante. A seguir. Mira. Pues ya estoy bañado. Voy a ver qué pasa con la cuenta de Instagram antes de ponerme con la edición de los vídeos porque me la han baneado. Ya lleva dos días. No llega dos días pero unas treinta y tantas horas que no tienen alcance mis publicaciones y haberla pasado. Y eso era porque era, vamos, una clara señal de manejo de la cuenta. Pero no sabía el porqué. Esta mañana, pues, me voy a ver qué pasa. Pues me he levantado cuando he mirado a las seis el Instagram porque me estaba pendiente para ver si encontraba el motivo del manejo. Pues he entrado directo ahí y me habían eliminado las fotos de perfil. La foto de perfil era el logo de Yado junto con el logo de Bolestral. O sea, una de mis empresas. Está Marido de los Santos, Flamenco y Bolestral, que es la que he empezado hace poco. Para hacer The Quatch online. Referente a los temas de diabetes, alimentación consciente, ejercicio, cambiar tu cuerpo, cambiar tu mente. En fin, para ayudar a las personas. Para ayudarle a las personas mientras yo también voy aprendiendo. Y me he encontrado con eso. Que me habían eliminado la foto de perfil y digo, pues, este es el motivo entonces. Y he cambiado la foto de perfil. He vuelto a subir un vídeo y a ver qué tal. Eso ahora me castigan porque los baneos duran. Tienen que recuperar otra vez la cuenta. No sé cuánto tiempo tardará. Pero bueno. No es algo que me vaya a echar atrás. Al revés. Tírame piedras que me había hecho una caza. Y de las mejores, además. Nada. Seguimos. Seguimos ganando. La cuenta del Quatch online que lleva muy poquitos días hechas es Ebolestral. La cuenta del Flamenco, el Mario de los Santos Flamenco. Así que ahí los tenéis. Si queréis visitarlo. Y es darle un vistazo. Os dejo que me voy a montar en el casarro este. En el patinete eléctrico. Para llegar ya. A la peña. Flamenca. Hace un ratito. Tengo ganas. Voy a tope esta mañana. Aquí estoy ya. Al lío. Hombre. Aquí estamos ya. Aquí estamos. Y en un ratito estaremos. Ahí. Con las botas puestas y dándole caña. Pero antes quiero compartir algo con vosotros. Y es referente al miedo. Al miedo que tenéis mucho. Cuando veis algo como la sala de afiliados de tu primer millón de llagos. ¿Para qué vamos a poner más ejemplos? Escucháis esto. O veis algo de esto. Y os viene corriendo. Al pensamiento. A la mente. Estafa. 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 Te quieren sacar los dineros. Te quieren sacar los dineros. No. Fuera. ¿Pero qué dinero te van a sacar amigo? O amiga. ¿Qué dinero te van a sacar? O a mí qué dinero me van a sacar. Si tanto yo. Ahora mismo. Como tú. Vivimos para pagar. Para pagar las cuatro cosas. Para comer. Y para vivir dignamente. O mejor dicho. Para vivir en el límite de la dignidad. ¿Qué te van a sacar? Pues sigues ahí en ese límite de la dignidad. Porque tienes mucho miedo. Yo no. Yo voy para adelante. Con todo lo que tengo. Porque como no tengo nada que perder. Pues no tengo miedo. Ese es vuestro problema. Que servís al dinero. En vez de poner el dinero al servicio vuestro. Vais persiguiéndolo. Vuestro objetivo es. El dinero. El dinero. El dinero. Y no tenéis ningún propósito en la vida. Más que el de conseguir dinero. Mi propósito. Aparte. De sentirme bien. De la salud. Que es lo primero. Después está el ayudar a la gente. El compartir con las personas. Lo que a mí me sienta bien. Y si así puedo ayudar. A alguien. Que me vea como ejemplo. Y que le esté transmitiendo y aportando. Con mi experiencia. Pues. Con eso ya estoy. Más que pagado. Y más que satisfecho. Lo que hay que aplicarse. En lo que uno sabe. En lo que uno es bueno. Tomar acción masiva. Imparable. De estar ahí. 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 Para cada vez. Ser mejor en lo que haces. Y con el tiempo te pagarán. Ya está. Si es así de sencillo. Pero la mayoría está ahí enfocado en el dinero. Y en el miedo a que os. Que estafen. Os quiten el dinero. Pero que dinero tenéis. Que os van a quitar. Es miseria. Que la miseria trae miseria. Levántate temprano. Y empieza a las 5 de la mañana. Activándote. Haciendo algo de ejercicio. Y después dale caña. Al estudio. Y al trabajo. Explica de esa forma. Y ya verá como te cambia la vida. Que es muy sencillo. Estar en la casa. Acostado. Levantarse a las 12. Y a las 1 de la tarde. Abrir el teléfono móvil. Y meterse en las redes de los demás. Y comentar. Y para soltar mierda nada más. Y miedo. De los que tenéis. Que tenéis tanto miedo. De que tenéis tanto miedo. Si se vais a morir. Y vayáis a estar boquete. Como todo el mundo. Arriesgad en la vida. Que el que no arriesga. No gana. Que nada más que queréis comodidades. Y está calentito en vuestras casas. Soy contrario a todo eso. Soy contrario. Y si te molesta lo que estoy diciendo. Pues lárgate de mis redes sociales. Pero ya. Soy contrario. Porque todos los problemas que he tenido en mi vida. Y todo. El estancamiento. Ha sido por eso. Por acomodarme. Y por dejarme guiar. De la mierda de entorno que tenía. Y lo peor de todo. Es que. Dentro. Sabía lo que tenía que hacer. Desde un principio. Y lo usaba contra eso. Para adaptarme. A. Al entorno. Para. Para conseguir aceptación de los demás. ¡Bum! 7 tiros pequeños. Ea. Para el entorno. Y para los demás. Siempre he rechazado la debilidad. Siempre. He rechazado a los blandos. Siempre he rechazado el miedo. Siempre he rechazado la pereza. Siempre he rechazado a las víctimas egoístas. Si todas las peleas que he tenido. En mi entorno. Y en mi casa. En la casa familiar. Ha sido por eso. Porque no aguantaba. Cada vez que me transmitía alguna persona. Sobre todo de los cercanos míos. Algo de miedo y de debilidad. Vamos. Me encendía. Que era capaz de. De lo peor. Me vayan a venir ustedes ahora mí. A decirme aquí. Que si esto es una estafa. Que si. Ten cuidado. Que si. Que si no afilias a tu hermana. A comisión. Que si yo no sé qué. Pero que sabéis. Que habláis desde la ignorancia. Desde el miedo. Desde la pereza. Víctimas. Que sois todas unas víctimas. Entre comillas. Se creéis que sois víctimas. Pero sois mierda. Egoístas. Aquí no quiero a nadie así. Así que. Si eres. Si te identificas de esa manera. Lárgate. Pero ya. De mi perfil. Pero ya. Si no es que nada más que vea algún comentario. Te voy a bloquear. Te voy a mandar a tomar por culo. Así de clarito. Y de directo soy. Ya está bien hombre. De tanto ocultarse. Y de tanto aguantar. Que eso. Te produce cosas malas. Ahora sí. Estoy hecho uno. Con lo que soy. Ahora sí. Y voy. Alineando. Restos. Como una flecha. Que por llevar tiempo. El no querer ofender. Me estoy ofendiendo a mí mismo. Y eso no puede ser. Ahora ya lo veo claro. No soy yo el que ofende. Si digo mi realidad. Es mi realidad. Y el que se ofenda por ello. Que se arregle. Porque tiene un problema. Sí. Tiene un problema. Porque a mí no me ofende tu opinión. Tú puedes pensar de mí lo que te da la gana. Yo sé lo que soy. Sé lo que soy. Y no tengo que convencer a nadie de lo que soy. Ni tú me vas a convencer a mí. De nada. Así que. Que te quede claro. Que os quede claro a todos. Una vez dicho esto. Me voy que el tablao me espera. Vamos. Seguimos. La. Ja. 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 Bueno. pues round two terminado. Vamos a apagar aquí la luces. wird anas el acno ya. Ja. Ja. Hace muy buen día. Tengo el patinete aquí, pero me apetece andar un poquito. Estaría muy bueno. Mirad. Vivimos en un sitio privilegiado. Lo que pasa es que hay unos pequeños desajustes que hay que arreglar en general en la ciudad. Pero esto que os he enseñado está metido dentro de un proyecto. El proyecto del lago marítimo. Y una de las cosas que van a hacer es arreglar los desagües de las aguas pluviales. Porque el problema que existe es que los desagües de las cazas van a parar a los conductos de las aguas pluviales. Eso ahí no se ha llevado ningún control sobre esto y eso hay que arreglarlo. Hasta que no lo arreglen pues esto que tenemos aquí va a seguir oliendo mal. Hoy no huele porque el viento es de poniente. Pero con el levante no hay quien pase por aquí. Vamos, yo no estaría ahora mismo andando por aquí. Iría en el patinete lo más rápido posible. Y eso es una de las cosas que entra en el proyecto del lago marítimo. El arreglo de ese problema. Y el dragado de las aguas de todo el fondo. De este lado para limpiarlo. Y que se recupere toda la fauna. Aunque es así, tú aquí ves lo que es el ánade. Hay patos, salvajes. Hay cormoranes. Vienen muchas aves. Yo he visto hasta unas nutrias. Aquí. Bueno, voy a montar ya en el patinete. Así no voy a tardar mucho en llegar a la caza. Y quiero seguir con la tarea. Yo creo que los diez minutitos de sol me han dado ya. Bueno, he llegado aquí al semáforo. Y se acaba de poner ahora mismo en rojo para los peatones. Por lo que voy a progresar y os voy a contar algo sobre el entorno. Sobre cambiar tu entorno. Y os voy a dar un ejemplo. Os lo voy a contar con un ejemplo, con una anécdota. No hace mucho fui a pedirme un café a un bar y vi a una persona. A un hombre ya tiene su edad. Unos cincuenta y tanto o sesenta años. Este hombre estaba enervado donde fui a pedirme el café. Lo vi. Hace tiempo que no lo veía. Lo saludé. Me saludó cuando le pregunté cómo estaba. Y empezó a azotarme toda la negatividad que tenía. Y más todavía. De tirón viviré en arrepentimiento. ¿Por qué no veas tú? No veas lo que soltó allí ese hombre. ¿Sabes? No lo voy a mencionar por no recordarlo y por no soltároslo a vosotros aquí. A lo que voy es que de esta clase de personas. De esta clase de individuos. Hay que alejarse. Hay que alejarse. Hay que mantenerlo lejos. Contra más lejos mejor. Porque es que te hunde la vida. Te hunde la vida. De como seas una persona sensible y de escuchar a los demás. Peor todavía. Así que si conoces a alguien que siempre esté contando sus penas. Quejándose. Resoplando. Viendo la vida. Muy negra. Hablando malamente de los demás. Culpando a los demás. Aléjate de eso. Aléjate de esos individuos. Aléjate de esos individuos que van de víctimas. Y lo que son, son unos egoístas. El mal existe. El mal existe, señores y señoras. Y estos individuos son títeres del mal. Y van contagiando. Con ese mal a los demás. Sin nada más que estar rodeado de esta clase de personas. Que se puede dar el caso porque. Yo ha habido momentos en mi vida que he estado rodeado. De esta clase de personas solamente. Quédate solo. Quédate solo. Aíslate. O sola. Aíslate. No tengas miedo. Abrázate. Abraza tu soledad. Y empieza a quererte. La soledad es lo que te va a enseñar a quererte. Ella es la que te va a enseñar a amar de verdad. Lo que es el amor de verdad te lo va a enseñar la soledad. Y nada más. Todo lo demás son cuentos chinos que nos han vendido. Como tantas otras cosas. Y que verdad hay no jarrande. En el refrán de mejor solo que mal acompañado. Yo aún también estoy en el proceso. De eliminar todos los tóxicos de mi entorno. Pero vamos que voy a pasos buenos. Aún hay personas que me escriben. Porque cuando las veo. Bueno cuando las veo. Sé como. Sé como darles la fibra. Para que se queden. Para que les choque. ¿Sabes? Y de buenas maneras además. Sin faltarles respeto. La fuerza a la situación. Y se lo faltan ellos mismos. Porque se dan cuenta. De que no están haciendo bien. Actuando de esa manera. Pero cuando es escrito por mensaje. Por ejemplo. De whatsapp. O en un mensaje directo de instagram. Y están que me escriben con las dudas. Y que si esto y que si lo otro. Si la persona lo que está buscando es. Comprender. Solta simplemente ahí una queja. Paso. Es que paso. Vamos. Y no lo bloqueo. Si lo conozco. Porque si no lo conozco. Lo bloqueo del pirón. No quiero gentusa de esta. No quiero perder mi tiempo con gentusa de esta. La queja es el consuelo de los tontos. En vez de quejarte. Utiliza esa energía. Que gastas en quejarte. Para tomar acción. Y cambiar ya tu vida. Que si te estás quejando tanto. Porque si te quejas tanto. Porque. Tu vida. No la valoras. Tienes una vida de mierda. Aunque quieras mostrar lo contrario. ¿Sabes? Tu actitud de quejas. Y de culpa hacia los demás. Y de miedo. Y de duda. Y de indecisión. Muestra. Que tienes una vida de mierda. Así que. Empieza ya a tomar acción. Y a cambiar eso. Estás atrapado en el hábito de la duda. De la indecisión. Enfócate. Párate. Y pregunta. A ver que necesitas. Ya estoy en casa. Y lo que me voy a poner es. A estudiar un poquito. A estudiar la sala. De afiliados. A seguir estudiando la sala. De afiliados. Desde el primer millón de hallados. Bueno. Son. Las diez. Y diez minutos. Del día once de noviembre de 2023. Hoy. La verdad que. Me estoy grabando poquito. Pero porque. Desde que llegué. De hacer el round two. Me puse a estudiar. Y ahí está el ordenado. Todavía encendido. Que he estado estudiando. Y editando vídeos. He parado. Para comer. Y al baño. Así que he estado ahí. Entretenido. Creciendo. Creciendo. Personalmente. El crecimiento personal. No es solo. Para desarrollarte. Tú mismo. Que también. Pero. Aparte de esto. Es la brújula. Que te guía. Hacia un futuro. Si no. No eres capaz de seguir. Te quedas estancado. Y eso. Yo por lo menos. Para mí. No lo quiero. Así que. Si tú tampoco. Quieres. El estancamiento. Para ti. Acuérdate. Ten esto. Muy en cuenta. Crece. Ocúpate. De ti mismo. O de ti misma. Y sigue. Desarrollándote. Y creciendo. Y. Alcanzando. Tu máximo. Potencial. Esto. No solo. Te va a servir. Para iluminarte. El presente. También. Te va a servir. Como te he dicho antes. De guía. Es la brújula. La brújula. Que guía. Nuestro futuro. Quería compartir. Esto. Con vosotros. Después. De este. De este. Respiro. Voy a seguir. Aquí. Aquí no se para. Descansar. Descansaremos. Cuando. Esté uno muerto. Así que. Al lío. Buenas. No sé. Son las 11 y 20. Y ya. Me voy a acostar. Tengo el nido. Ahí. Preparado. Y a descansar. Que dentro de un rato. Estoy en pie. Y hasta aquí. Así que. Hoy. Voy a dormir. Algo más. Que de costumbre. Beleza. Vale. Con este.